Y estamos muy agradecidos porque son 5.700 millones aproximadamente que vienen de tres rubros, uno que son recursos propios, tasa pro deporte y ordenanza 003 del 2018. ¿Y para dónde van? Van para fortalecer y apoyar a los deportistas de alto rendimiento que están recibiendo un incentivo económico, otro recurso va destinado para los entrenadores de alto rendimiento, otro muy importante es que este año se realizan los primeros Juegos Juveniles Nacionales y Paranacionales en el Eje Cafetero en el mes de noviembre y esto pues es un costo altísimo, pero hablamos desde los jóvenes, de los jóvenes deportistas, entonces vale la pena hacer ese esfuerzo y también se han asignado recursos para que ellos, los jóvenes, garanticen su presencia, garanticen la representación de Santander, sigan en su formación deportiva porque son esos deportistas los que el día de mañana estarán en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027. Así es, estas tres ligas están radicadas en Barranca Bermeja, hemos venido haciendo conversación con ellos porque los queremos ver crecer, porque queremos ver a estos deportistas que han visto en el deporte una herramienta para transformar territorios y para alejarse de todo lo que hoy nos agobia como la inseguridad en el departamento de Santander como una oportunidad de vida, pero también para mostrar lo bello que es nuestro departamento de Santander y dejar con esa bandera como somos nosotros, aguerridos y berracos, en el podio a estos jóvenes que hoy están en estas modalidades y desearle de verdad desde ya a todas las ligas, de verdad a todas las 18 ligas que se preparen con todo el mayor entusiasmo para que traigan la mayor cantidad de medallería para Santander. Estás escuchando Pasión por el Deporte